¿Cómo configurar y utilizar WhatsApp fuera de la oficina y mensajería remota? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y con buena salud. Hoy tengo un vídeo nuevo e importante con ustedes, espero que les guste, pero antes de ver el vídeo, suscríbanse al canal para recibir todo. Eso es nuevo y útil. Ahora sigamos con la explicación. Uno de los mayores beneficios de usar WhatsApp es la rapidez con la que puedes responder a los clientes, pero, ¿qué pasa cuando no estás disponible cuando te llaman? Es importante nunca dejar a tus clientes esperando una respuesta y, afortunadamente, con los mensajes ausentes de WhatsApp, puedes garantizar una respuesta rápida en todo momento. Esta función automatizada le permite configurar un mensaje totalmente personalizado para informar a los contactos cuando no está disponible, actuando como una especie de respuesta de WhatsApp fuera de la oficina. Puede utilizar la mensajería fuera de casa para gestionar las expectativas de los clientes sobre cuando se espera una respuesta completa, proporcionar enlaces a información útil, como páginas de preguntas frecuentes, y asegurarle al cliente que recibió su mensaje. Echemos un vistazo a qué son los mensajes ausentes de WhatsApp, y los beneficios que ofrecen a tu negocio. También veremos cómo crear un buen mensaje ausente de WhatsApp, algo de inspiración para diferentes situaciones de usuario, y cómo configurar un mensaje ausente en WhatsApp Business. ¿Qué es la mensajería remota en WhatsApp Business? Los mensajes remotos son mensajes automáticos que WhatsApp envía a tus contactos en momentos específicos. Enviar mensajes fuera de casa es una excelente solución para momentos en los que estás ocupado, no disponible o fuera de la oficina. Por supuesto, en un mundo ideal, podrías responder los mensajes a medida que llegan, pero desafortunadamente eso no siempre es posible. Los clientes tienden a comprender mejor los periodos de mayor actividad cuando les dice que han recibido su mensaje, y les da una estimación aproximada de cuándo deberían esperar una respuesta. La mensajería remota ayuda a gestionar las expectativas de los clientes sobre cuándo pueden esperar una respuesta de usted o de su equipo. También puedes elegir qué contacto recibirán mensajes externos y cuáles no. Sugerencia WhatsApp Business solo enviará mensajes remotos cuando su teléfono esté conectado activamente a Internet. Si apaga su teléfono o lo desconecta de Internet, la función no funcionará. ¿Cómo configurar un mensaje remoto en WhatsApp Business? Es rápido y fácil configurar un mensaje en tu cuenta de WhatsApp Business. Siga los pasos a continuación para crear un mensaje en sus dispositivos Android o iPhone. ¿Cómo configurar los mensajes de ausencia de WhatsApp en Android? Abra la aplicación WhatsApp Business. Seleccione Más opciones, luego Herramientas comerciales y luego Mensaje externo. Habilite la opción Enviar mensaje ausente. Toque el mensaje para editarlo y luego elija Aceptar. Seleccione Programar para programar su mensaje externo. Elija entre las siguientes opciones, Enviar siempre, Enviar en todo momento, Programación personalizada, Enviar solo durante el periodo especificado, Fuera del horario comercial, Enviar solo fuera del horario comercial, Esto requiere que establezca su horario comercial en su perfil comercial. Toque Destinatarios para elegir qué contacto recibirán su mensaje externo. Elija entre las siguientes opciones, Todos, Enviar a todos los que envían mensajes a su cuenta, Todos los que no están en su libreta de direcciones, Enviar a clientes que no están en su libreta de direcciones, Todos excepto. Enviar a todos los clientes excepto aquellos a quienes especificar, Enviar solo a, Enviar solo a clientes específicos. Clique en Guardar. Cómo configurar los mensajes de ausencia de WhatsApp en iPhone. Abra la aplicación WhatsApp Business. Seleccione Configuración, luego Herramientas comerciales y luego Mensaje externo. Habilite la opción Enviar mensaje ausente. Toca el mensaje para editarlo y luego toca Guardar. Seleccione Programar para programar su mensaje externo. Elija entre las siguientes opciones, Enviar siempre, Enviar en todo momento, Programación personalizada, Enviar solo durante el periodo especificado, Fuera del horario comercial, Enviar solo fuera del horario comercial, Esto requiere que establezca su horario comercial en su perfil comercial. Toque Destinatarios para elegir qué contacto recibirán su mensaje externo. Elija entre las siguientes opciones, Todos, Enviar a todos los que envían mensajes a su cuenta, Todos los que no están en su libreta de direcciones, Enviar a clientes que no están en su libreta de direcciones, Todos excepto, Enviar a todos los clientes excepto aquellos a quienes especificar, Enviar solo a, Enviar solo a clientes específicos. Clique en Guardar. ¿Se puede poner fuera de oficina en WhatsApp Messenger? No, WhatsApp Messenger está diseñado para uso personal, Y no incluye las herramientas y funciones profesionales disponibles en WhatsApp Business. No es posible configurar un mensaje fuera de la oficina o un mensaje ausente en WhatsApp Messenger. Si ya usas WhatsApp Messenger para hablar con familiares y amigos, No necesitas comprar un teléfono nuevo para configurar WhatsApp Business. Con un segundo número de teléfono virtual de Yourbus y Nesnumber, Puede instalar WhatsApp Messenger y WhatsApp Business en un solo teléfono. Obtenga más información sobre cómo crear un segundo número de teléfono para WhatsApp Business. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar mensajería externa en WhatsApp Business? Son muchos los beneficios de utilizar mensajería externa en WhatsApp Business. Estas son las seis razones principales por las que debería considerar agregar un mensaje externo automático a su cuenta. Establezca expectativas sobre cuándo los clientes pueden esperar una respuesta. No hay nada más frustrante que esperar una respuesta sin saber cuándo llegará. Guarde a sus clientes de este destino con un mensaje rápido que les permita saber cuándo pueden esperar una respuesta. Acogida de clientes fuera del horario comercial. Una respuesta automática da una excelente primera impresión, y le permite al cliente saber que recibió su mensaje, independientemente de cuándo lo envió. Comparte la personalidad de tu marca al instante. Puede incluir el tono de voz único de su marca para que sus clientes puedan experimentar la personalidad de su marca desde el primer mensaje. Genere confianza y lealtad a través de la coherencia. Al responder con un mensaje externo automatizado, los clientes generarán instantáneamente compromiso y confianza con su marca. Mejore la experiencia de sus clientes. Sus clientes siempre apreciarán una respuesta rápida y profesional y dará como resultado una mayor satisfacción general. Responda preguntas comunes al instante. Incluya un enlace URL a su página de preguntas frecuentes para que los clientes puedan obtener respuestas a sus preguntas de inmediato, incluso cuando usted no esté disponible. ¿Cómo escribir un mensaje de despedida para WhatsApp Business? Escribir una gran carta es sencillo cuando sabes cómo. Siga nuestro proceso paso a paso para crear el mensaje de fuera de la oficina perfecto para su empresa. Antes de que empieces, hágase estas preguntas antes de comenzar a escribir su tesis externa. ¿Cuál es el mensaje principal que quiero que mis clientes comprendan de este mensaje? ¿Cómo puedo gestionar las expectativas de mi cliente sobre cuándo recibiré una respuesta? ¿Hay alguna información adicional que sería útil compartir? ¿Qué problemas puede solucionar esta carta externa para mi negocio? Por ejemplo, puede establecer su horario comercial y compartir su periodo de respuesta típico. Si los clientes se comunican con usted con frecuencia fuera del horario comercial con preguntas cubiertas en nuestras preguntas frecuentes, puede incluir una URL para que no tengan que esperar su respuesta. Pautas de mejores prácticas para los mensajes de ausencia de WhatsApp. Una vez que hayas tenido en cuenta los puntos anteriores, es hora de empezar a escribir. A continuación se presentan algunas prácticas recomendadas que le ayudarán en el camino. Hágalo breve, claro y fácil de seguir. A menudo, los mensajes externos más eficaces son breves y fáciles de entender. Lea su mensaje varias veces para asegurarse de que su cliente lo entienda claramente. Sé específico. En lugar de decir que su objetivo es responder a los clientes lo antes posible, establezca un periodo de tiempo específico, como 12 o 24 horas. Cumpla cualquier promesa que haga. No hace falta decirlo, pero si dice que responderá dentro de las 24 horas en su mensaje saliente, es importante enviar una respuesta dentro de ese tiempo. Esto ayuda a generar confianza y coherencia con sus clientes, y evita que se sientan frustrados incluso antes de que comience la interacción. La honestidad es lo mejor. Supongamos que su empresa está manejando una carga de trabajo inesperadamente pesada o que experimenta un retraso en toda la empresa. En este caso, es mejor abordar esto de forma transparente en sus mensajes salientes. Explique claramente por qué no está disponible para responder de inmediato, y establezca expectativas claras sobre cuándo su contacto debe esperar una respuesta. Mantenga su tono de voz constante. Los mejores mensajes remotos parecen escritos por un humano, no por una IA. Busque un tono de voz cálido, y amigable mientras incorpora la personalidad de su marca siempre que pueda. Si es posible, firme por su nombre. Si hay una persona responsable de responder todos los mensajes de tu cuenta de WhatsApp Business, puedes agregar su nombre para cerrar sesión personalmente. Esto le dará a su cliente un nombre para conectarse con la marca, haciendo que su interacción sea más personal. Proporcione un método de comunicación alternativo, pero sólo si es seguro que su equipo responderá más rápidamente. Es posible que desees considerar proporcionar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico en tu mensaje ausente de WhatsApp, pero sólo es importante proporcionarlo si tu equipo revisa estos canales con más frecuencia que tus mensajes de WhatsApp. De lo contrario, corre el riesgo de generar trabajo adicional respondiendo al mismo cliente en múltiples canales. Al final del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo vídeo.